Yo creo que eso pasa exactamente, todas las opciones ahí serían posibles, porque lo que se necesita para salvar la República es crear mecanismos de confianza. Y esos mecanismos de confianza tienen que confiar las partes de que van a participar en que esto en cierto modo tome cuerpo, anide, crezca, se fomente los mecanismos de confianza. Y eso pasa también porque otros van a decir que no solo participa México, sino que participe otro. Y entonces dice, y que las negociaciones lleven a un término de que se está negociando una salida pacífica exactamente de la situación venezolana en este momento.